¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y hoy toca servidor público, ¿vale? Vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo. Eh, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Porque el videito pasado pues, pues nos fue ahí un poco, un poco pesadito. A ver, ¿quién es la bestia? Es, uy, creo que se fue. No, sí, se fue. No puede ser, ¿se fue? ¿En serio? Laser, sí, se fue la bestia. Pues ya, pues ya, ya pa' qué me molestan hacer el, el, la computadora. Lo cierto es que a veces me distraigo demasiado. ¡Miren, puedo entrar Delfina! Hola Delfina, te mando un bechí en tu cocoroquín. Gracias por traer la playera oficial del canal. Eh, vale, dejaré que ellos voten, a ver qué tal, a ver qué tal. Uy, Delfina nivel 157. Vaya, vaya, vaya. Y lo más probable es que le toque la bestia porque acaba de entrar, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola! ¡Ali! ¿Qué hacen? ¡Vamos a hacer la estrella más brillante de Flea de Facility! ¡Vueltitas! Bueno, ya me cansé de las vueltitas. ¡Ya quiero que quiten la nieve de aquí! ¡Ya no es invierno! ¡Ya no más nieve, por favor! ¡Ya no más! ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren nieve o quieren que lo cambien? Porque yo sí quisiera que lo cambiaran. Por favor, por favor, por favor, señores, cámbienlo. Vale, salió el... Creo que es el de Halloween. No. O el naranja. Creo que es el de Halloween, pero no lo sé. Le vine a quitar su lugar, lo siento. Es el de Halloween, perfecto. Y es... Es... Miki. Miki, creo que sí. Es que... Perdón, se me tarda un poquito. ¿En serio se fue? Ya, no te preocupes, Goku, porque se fue. No puedo creerlo, ¿en serio? No me lo puedo creer. ¿Por qué se van? No se vayan. Vean... Si no... Si son malos siendo la bestia, tienen que intentarlo. Porque si no, pues... Pues nunca van a aprender. Yo tampoco, o sea, yo tampoco era buena, buena ahí. Siendo la bestia, tuve que aprender. ¿Cómo ven? Porque si no... A ver, díganme. Si no lo intentan, ¿cómo van a mejorar? Si no mejoran, nunca van a aprender. Y se van a seguir saliendo los que se salen. No, no se salgan, por favor. Pero bueno, veamos el lado positivo. Entraron... Entraron zulitos. Qué lindos. Qué lindos. Los amo, los amo, los amo, los amo. En fin. Ahora, ¿quién será? A ver, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto porcentaje tengo? 18%. ¿En serio? Tengo 18% desde que entré. Lo primero que hice fue revisar qué porcentaje tenía. Y tenía 18%. No es justo, ¿por qué? Señor. Yo quiero ser la bestia. Bueno, no, ya está bien un rato de no ser la bestia. En fin. ¿Quién será? Yo digo que va a ser... Delfina. No sé por qué. Uy. ¿Vieron a la chica? Uy, soy yo. Uy, triu. Nivel 211. Santo por Dios. Pues vaya. Vamos a ser la bestia. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Esperen que tengo que... Uy, gracias. ¡No puede ser! Uy, se me fui, pero de una manera impresionante. Lo peor es que corrí ni así le alcancé a dar. Ni así. Vale, vamos inspeccionando las salas. Esta no tiene, ¿vale? Entonces a esta no creo que entren. ¿Por acá? Vale, aquí hay un compañero. ¡Hola, compañerito! ¡Juego, me dejas correr! Gracias. ¡Uy! Es que le había apretado la cuba y no me dejaba correr. Vale, le cierro aquí. Y... Y... Voy a estarlo revisando. Para que si lo sacan, regresarme. Pero vamos. Súper rápido. Bueno, estaré viendo la vida. Aquí, aquí... Vale, ya lo sacaron, ya lo sacaron. Aquí no hay nadie. Entonces voy a regresar a esa sala porque presiento que se van a quedar ahí hackeando. Entonces es hora de regresar a esa sala. Miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, me atoré, me atoré, me atoré. ¡Uh! ¡Me había atorado con la computadora! Vale, cierro esto. No sé si van a ir por acá o están aquí adentro. Aquí adentro No, no, venga así para acá Oye, no ¿Por qué la sacas? Ven Me van a dar la vuelta, ¿verdad? Corre, corre, corre Vale, del final agarré Aquí hay otra Ya sacaron al chico, ¿vale? Están ahí hackeando Entonces voy a meter aquí a Delfina Y fallaron Muy bien, los tengo a todos aquí Toma, una menos Me van a... ¡Está! Uy, 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 uy Me va a dar la vuelta por acá para salvar a Delfina Sí, ya sabía Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía ¿Se van por el otro lado? ¿O me están dando la vuelta por aquí? Vale, ya se habrán ido, ¿verdad? Ah, los tenía aquí a todos ¡Hala! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le di, le di, le di! Y yo que pensé que ya no iban a regresar aquí Eh, no cerró la de allá, ¿verdad? Vale, aquí está Y aquí están ellos Vale, esa chica va a salvar a Delfina Y mientras le doy aquí a Agustina Y a... ¡Ven para acá! ¡Uy, se me fue! ¡Uy, se me fue! ¡Uh! Ok, Delfina está súper tocadísima ¡Le siento, Delfina! Te juro que no tengo nada contra ti ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡Perfecto! ¿Hay del otro lado? No, no hay Lo voy a meter aquí Eh... Agustina Pobre Agustina A la que no he atrapado Es a... ¡Utriyu! ¡Utriyu! Vale, van a ir por este chico Van a... Van a ir por este chico ¡Hola! ¡Cara de bolas! ¡No puedo correr! ¡Se salvaron! ¡Porque no puedo correr! ¿Qué cosa es que yo no sabía Que estaba aquí esta Agustina? ¡Pobre Agustina! Vale, a Goku ya lo salvaron ¡Goku y griegate! Vale, 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 vale Aquí ¿Por dónde? ¡Toma! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Vamos! ¡De sobra! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Sí, sí, le di! ¡Sí, le di! ¡Sí, le di! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Porque tú eres muy peligrosa! ¡Eres una gran amenaza! ¡Uy! ¡Agustina cayó! ¡No, Agustina! Eh... Goku estaba por aquí Espero que no la vaya a sacar tan rápido Vale Eh... ¡Goku! ¿Dónde estás? Me voy a mover de aquí Pero... La voy a estar vigilando Eh... No, por aquí ya estuve ¡Ja! Estoy observando Escuché un salto Escuché un señor salto Ya la sacaron Vale, 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 vale Lo malo de que esté arriba Es que precisamente esto Tienen mucha forma de salir Vi a Goku por ahí Vi a Goku por ahí Pero ahora ¿Para dónde se fue? ¿Para acá? ¿Para pura casualidad? Eh... No Ok, 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 ok ¡Perdón! ¡Ya te fuiste! ¡Bua! Eh... Corre, 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 corre ¿Aquí no? Seguro están haciendo la del centro Pero... Es que en el centro Es mucho Hola Eh... No lo voy a alcanzar ¡Ay! ¡Le di! ¡Uy! No me puedo creer que le di ¡Uy! Está saltando ¡Ay no! Lo pensé que no lo iba a alcanzar Vale Ya no vas a poder salir, compañero Vente Te voy a meter A esta hermosa capsulita Que está aquí al ladito Está aquí, mira Aquí Este es tu lugar Aquí Acá Y no sé si ellas van a hacer todo por venir por él Pero... Espero que sí ¿Dónde estaba ese fallo? Creo que estaban haciendo... ¡Eh! ¡Wua! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! El de aquí Estaban haciéndola de aquí ¡Ay, ay, ay! Oye, no me muevas Perfecto Esta es la que falló, ¿verdad? Creo que sí Y se queda... ¡Utri... ¡Ut! Ok, es que está muy... 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 No sé Su nombre muy raro ¡Utriyu! ¡Utriyu! Creo que sí Es así ¡Ut! 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 ¡Utriyu! ¿Algo así? No sé Pero creo que es su trillu Voy a regresar a la computadora de acá Para ver si de puritita casualidad Se quedó por ahí Pero vamos Que es nivel 200 200 No sé si pueda con ella Sinceramente Vale Aquí hay una ¡Ay! Ya sé dónde puede haber otra Ya sé dónde puede haber otra Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto 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 No Aquí no Tengo dos computadoras localizadas De cuatro ¿Cómo puede ser eso? ¡Ay! Una, dos, tres Tengo tres Me falta una Que seguro es en la que está Y seguramente Son los ordenadores de acá Creo Creo Que es en los ordenadores de acá Creo Pero no estoy muy segura No estoy muy segura No, no, no Aquí no está Aquí no está Aquí no está En el cine no había Aquí en esta Vale Aquí había una computadora Tengo los ordenadores localizados Y como no está ninguna de aquí Está por las de acá O estará dando vueltas Entre computadora y computadora Para que yo no la alcance Vale Me voy a abrir esta puerta Por si está por aquí No está por aquí Perfecto Por aquí Tampoco está por aquí Y la única que me falta Es esta Ay, mira compañera Que te vi Que te vi Que te vi No, uy Por un momento pensé Que no me había contado el golpe Por un momento pensé Que no me había contado el golpe Ya me iba a A molestar Que la alcancé La alcancé Ay Mira, toma Toma, toma, toma Te gané Ay, qué bien Ay, qué divertido Bueno, espero que les haya gustado Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós A ver si se quita ya Listo Adiós Adiós Chau Chau Soy tell Chau 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 y